Y seguimos con el top 10 de mi pueblo, Junco, si nos visita Alfredo Papo Alejandro, el alcalde de Junco. Papo, hay un montón de cosas, tuvimos que hacer dos segmentos porque hay tantas y tantas cosas lindas. Muchas, hay muchas construyéndose. Mira, es la primera vez que tenemos que hacer dos segmentos, vamos, vamos a seguir viendo, vámonos. ¿Qué hay por ahí? ¿Hotel? ¿Tienen un hotel tan viejo este, Papo? Ya tiene dos habitaciones, el antiguo Colegio Corazón de María, se están construyendo 42 habitaciones por un corto de 4 millones de dólares, que ya ha hecho el edificio, ya pronto, yo espero que eso coja rápido y que antes de un año, cuando ustedes vayan por aquí, de Cagua a Humacao no hay nada, así que va a haber algo en el medio que va a ser el hotel de Junco. O sea que el municipio va a tener un hotel también. Es correcto. ¡Diantre! ¡Guau, Papo! ¡Brutal! Seguimos, Paseo Escute. Paseo Escute, tú lo has disfrutado en muchas actividades gastronómicas y todo, porque ahí que están los edificios antiguos, donde está la Casa Alcaldía. Muy bien, seguimos. Festival Gastronómico, Fiestas de Pueblo. Festival Gastronómico y Fiestas de Pueblo, tú lo has animado, tú has estado allí, el programa tuyo ha estado allí, Alex DJ ha estado allí, y van a seguir estando y vamos a seguir haciendo Fiestas de Pueblo. Mira, de las fiestas patronales, el animador de las fiestas de Junco, y le tengo que agradecer a Papo Alejandro por 18 años, el animador de las fiestas de Junco, Alex DJ, 18 años. 18 años, cuando yo vi a su hijo ahorita ahí, que no había nacido, cuando yo iba a grabar muchas cosas que yo iba a grabar allá donde Alex DJ. Muy bien, seguimos, Papo. Próxima, ahí están. Oye, mira que bien se ve ese muchacho con las mangas afuera, arriba. Ese se parece a Alex DJ. Ese soy yo, ajá. Cuando empezó conmigo, yo quiero que me traigan algo que tengo por ahí, porque Alex DJ es hijo de Junco. Alex DJ comenzó hace 18 años, cuando ustedes no lo conocían, ya Alex DJ era moderador en todas las actividades de Junco, y para mí es un orgullo, hoy, regalarle esta placa y declarando los hijos adoptivos de nuestro pueblo de Junco. Alex, que Dios te bendiga mucho. Wow, Papo. Realmente me sorprendieron. Alex, rapidito. Me gustaría que mi hija Lizeth viniera a saludarte, que está por ahí. Lizzy, ven para acá. Claro que sí. Papo. Sí, Lizzy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Gracias, Alex. Muchas felicidades. Y agradecida siempre de que tenemos el mejor animador de las majestuosas fiestas de pueblo, y Alex de Juncos, de las piedras, para todo Puerto Rico. Muchas gracias. Papo, usted sabe que ahora estamos en televisión, es una bendición, todo el mundo nos conoce, pero esas primeras oportunidades son bien difíciles de encontrar, y usted me dio una de las primeras oportunidades en su pueblo. Yo estoy y estaré sumamente agradecido toda mi vida de que usted me haya dado la oportunidad de ser su maestro de ceremonia durante 18 años. Así que gracias, Papo, de verdad, de corazón. Gracias a ti, porque si no lo hubiese hecho bien, no estuviese allí. Exacto. Gracias. Así mismo es. Gracias, Papo, por haberte estado con nosotros. Papo, me trajeron por ahí una alcapurria, una señora que se llama Margarita. Pues vamos para allá. Acompáñenme a comer alcapurria. Yo voy a una pausa, pero vengo ya, este Puerto Rico gana. Mira, la llave de junco. La llave de junco. Puerto Rico gana. Vamos allá, Papo. Vente. Déjame una, déjame una. Ya entre 18 años y las patronales ahí, todos los días, duros. Vengo ya. Están las alcapurrias. Margarita. Mira que traje a Papo, de junco. Estamos ready. Estamos ready, Margarita. Estamos ready, mira. ¿Cuál es la mía con churrasco? Mira, una está. Quiero dar un saludo a unas compañeras amigas mías de San Juan que están yendo al Comivete. A Gladia, Margarita, Emanuel, Abdalis de San Juan. A mi alcalde de Aguabuena, Javier García Pérez. Y a su hijo y a su esposa. Y que Dios me los bendiga. Gracias, Margarita. Eso es, nos comemos la alcapurria. Voy a una pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana, quédate ahí. La mía de churrasco.